Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a trabajar con el equipo Wago 750366. Este equipo es un acoplador de Ethernet IP. El contenido de este video es ver la descripción general. Les voy a mostrar como ensamblarlo, como conectarlo. Vamos a asignarle una IP estática. Vamos a deshabilitar el DHCP utilizando la herramienta BootTP DHCP de Rockwell. Vamos a abrir el Wago Web Base Management de nuestro equipo. Vamos a obtener el archivo EDS y también les voy a mostrar como saber la IP. En caso de que ustedes se encuentren con este equipo y no sepan la IP, también les voy a mostrar como obtenerla utilizando el software de Wirechark. Ok, pues los invito a ver el siguiente video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y pues vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos ya el acoplador y también tenemos tres tarjetas. Mencionar así una descripción muy general, teoría general. Este acoplador es para el protocolo de comunicación de Ethernet IP. El modelo aquí lo podemos apreciar 750-366 y pues este se utiliza para la tecnología de Wago IOSystems 750. Si tenemos como en este caso tarjetas que vengan marcadas con el modelo 750, como pueden ver las tres, pues las podemos acoplar, unir a nuestro acoplador. En este caso de Ethernet IP. Este acoplador lo podemos, digamos, como dividir en tres secciones. La sección lado izquierdo, central y lado derecho. En el lado izquierdo tendríamos nuestro módulo del bus de campo. En la parte inferior tenemos dos puertos de RJ45. Es donde nosotros podríamos hacer la comunicación con el controlador superior, que podría ser un PLC. Y en la parte superior tenemos un Deep Switch que contiene ocho switches. Aquí tenemos del uno al ocho. Y de este lado, del lado izquierdo, tenemos encendido y del lado derecho sería apagado. Como podemos ver, por default este viene apagado. Y ahora también mencionar que nosotros podemos asignar una IP fija. Lo vamos a ver más adelante, pero la IP que podemos estar dentro del rango de 192, 168, 133. O nosotros podemos habilitar DHCP encendiendo todos los Deep Switches o poniéndolo en cero para poder nosotros asignarle una IP fija. También comentar que estos equipos vienen con una etiqueta que viene siendo a la MAC Address. Se fijan, este termina en 349A. Esta también es como una calcamonía que nosotros podríamos pegar en nuestro tablero en alguna parte para saber el día de mañana que lo necesitemos. Y también viene marcada de este lado. Vean aquí como dice 349A. Entonces, es más que nada para no tener que quitar todos los módulos para saber la MAC Address. Y del lado central tenemos los LEDs. Estos LEDs nos sirven a nosotros para conocer el estado de funcionamiento, la comunicación del bus, mensajes de error y también un diagnóstico que lo podríamos monitorear desde aquí. Del lado derecho tenemos la fuente de alimentación para nuestro módulo. Esta se encuentra aquí en la parte superior, 24 y 0 volts. Y en la parte de estos terminales de más y menos es donde nosotros haríamos la alimentación del sistema para la alimentación de campo de estas tarjetas. Y esta pasa a través de estas terminales que se encuentran aquí. ¿Cómo funciona? Pues nosotros simplemente debemos elegir el orden en el que lo vamos a acomodar. Tienen que tomar en cuenta también a veces es importante que pide que los módulos especiales vayan primero, después los digitales, etc. En este caso como yo solamente tengo entradas y salidas pues no importa mucho el orden. Yo aquí simplemente las posicionamos en la parte inferior una guía, en la parte superior la otra guía. Y después simplemente las arrastramos hacia abajo, hasta que queden al mismo nivel. Y por último siempre es importante poner el end cap. Si se fijan el end cap tiene aquí las terminales pero del lado derecho ya no tiene nada. Con eso indicamos que ya nuestro bus ya se terminó, este llegó al fin. Y así es como quedaría nuestro acoplador con sus tarjetas. Ahora, ¿la alimentación cómo sería? Como lo habíamos dicho, este maneja tecnología sin tornillo. Se llama Cage Clamp. Son terminales que, por ejemplo, yo aquí ya tengo cables conectados a una fuente. Este vendría siendo 0 volts. Obviamente la fuente pues está apagada. Lo que tenemos que hacer es, aquí es donde va el cable. De este lado con un atornillador. Hacemos presión. Insertamos el cable y ya nos sale el cable. Ok, así está. Ahora vamos a pasar a conectar el positivo. Ok, de esta manera ya tenemos positivo y negativo, 24 y 0 volts. Y ahora procederemos a realizar la alimentación pero de nuestro bus. Vamos a poner el negativo en 0 volts aquí. Bueno, vamos a hacer esto un poquito así. Y por último vamos a conectar el positivo. Igual colocamos de esta manera. Y ahí ya estaría conectado nuestro módulo. Lo voy a encender ahora. Y aquí pues como pueden ver ya está encendido. Ya encendió. Ya está alimentado nuestro bus y también nuestro módulo. El siguiente paso pues es conectar un cable RJ45. Lo vamos a conectar aquí. Y lo vamos a conectar también en nuestra computadora. Vean como aquí ya el estado de los LEDs comienza a parpadear. Y pues vamos a asignarle una IP a nuestro dispositivo. Y también les voy a mostrar como dejar una IP fija. Y también como obtener el EDS. Después en próximos videos vamos a ver como comunicarlo a través de Ethernet IP. Con algún PLC. Como por ejemplo este PLC de la marca WAGO. También con este PLC del Compact Logic. Y también pues puede ser con el PLC Keygens que se encuentra en la parte de atrás. Ok. Eso será en próximos videos. Por lo tanto pues vamos a continuar. Bueno aquí ya estamos en la computadora. Lo primero es abrir la herramienta VTP de HTTP de Rockwell. Aquí vamos a seleccionar nuestra tarjeta de red. Le damos en OK. Y aquí nos debería de aparecer la MAC address de nuestro dispositivo. En caso de que no les aparezca así a la primera. Una manera de hacerlo es simplemente reiniciar nuestro módulo. Lo que voy a hacer es apagarlo y encenderlo. Ahí por ejemplo se apagó. Ahí lo volvemos a encender. Y al encender él solicita. Y ya es con esta herramienta la que nos ayuda a asignarle una IP. Vamos a ponerle una IP temporal. 192.168.0.100. Y aquí ya lo vamos a dejar. Vean aquí ya tiene esa IP temporal. Desde aquí podemos deshabilitar el VTP de HCP. Aquí por ejemplo lo va a intentar. Normalmente cuando se tarda es porque no lo va a poder hacer. Pero igual vamos a esperar a ver que nos dice. Aquí por ejemplo nos dice que hubo un error. Y no se pudo completar lo que habíamos solicitado. Lo del DHCP. Pero bueno vamos a hacer la segunda opción. Es abrir el navegador de su preferencia. En este caso vamos a poner la IP. Que le asignamos de manera temporal. Vean como aquí nos aparece. Wawo Web Based Management. Vamos a ir a esta parte de TCP IP. Y aquí vean como está seleccionado de HCP. Nosotros vamos a poner una IP estática. Seleccionamos este puntito. Y aquí ya colocamos de nuevo la IP. Que queremos que se mantenga de manera estática. Permanente. Si ustedes quieren modificar algún otro parámetro. Pues aquí lo pueden hacer. Simplemente le damos aquí en Submit. Aquí vean como se actualiza. Y por ejemplo vamos a reiniciar nuestro módulo. Lo voy a volver a apagar y encender. Ahí ya lo apagamos. Lo encendimos. Voy a abrir otra pestaña. Le voy a poner de nuevo la IP. 168.0.100. Ahí está. Vamos a ir de nuevo aquí TCP IP. Y vean como mantiene la información que le solicitamos. Necesitamos static. Y también la IP 192.168.0.100. Aquí nada más. Por ejemplo podemos ir a Ethernet IP. Que es para el protocolo que soporta este equipo. Aquí nos vamos a IO Mapping. Vean como nos está detectando dos módulos. Que son los dos módulos que tenemos aquí. Aquí tenemos el de entradas. El de salidas. 750.430. Y 750.530. Ok. Nos dice que el rango. Bueno. Aquí nos menciona como bytes. Este vendría siendo el slot 1 y el slot 2. Si ustedes quieren. Pueden presionar este botón. Para tener el archivo EDS. De esta configuración. Eso ya nada más es a criterio de cada quien. Después lo podemos usar ese. Para comunicarlo con los distintos PLCs. Y bueno. Aquí por ejemplo. Nos dice que está detectando dos módulos. Los que habíamos dicho. Podemos poner aquí en guardar configuración. Y vean como estos son los módulos que está habiendo. En este caso son 430. 8 entradas digitales. Y 8 salidas digitales. Ok. Y pues. Ahora. Imaginemos que ustedes quieren saber la IP. De este equipo. Imaginemos que voy a cambiar la IP de mi computadora. Me voy a poner otra IP. Voy a poner aquí Ethernet. Cambiar opciones del adaptador. Y me voy a poner otra IP. Me voy a poner. 192.10. Digamos yo ya estoy. En una IP diferente. A este rango. El rango 0. Y luego ponen aquí ok. Aceptar. Cerrar. Entonces por ejemplo. Si yo me quiero. Conectar de nuevo. A mi equipo. Pues no lo voy a poder hacer. Porque yo tengo un rango de IP. Diferente. Ok. Vean. Aquí está en el 0. Y yo estoy en el 10. Bueno. Imaginemos que ustedes están conectados a un equipo así. Pues. Lo que yo les recomiendo es. Este. Obtener este software. Wirechark. Con este software. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a darle aquí. Nos vamos a ir a nuestra tarjeta de red. En este caso de Ethernet. Y vamos igual. De igual manera. Vamos a reiniciar. Nuestro equipo. Vean aquí. Lo voy a reiniciar. Aquí ya lo apagamos. Aquí ya está apagado. Lo voy a volver a encender. Ahí ya se va a encender. Y aquí nos debería de aparecer. Este. Nuestro equipo. Ok. Vamos a esperar. Vean aquí aparece. WagoCon. Y aquí nos dice que tiene la IP 0100. Entonces de esta manera. Ustedes también. En caso de que. Se encuentren con un equipo. Que ya tiene una IP definida. Pues también ustedes pueden encontrar. Que IP. Ya de esta manera. Ustedes ya vienen. Y se cambian. Al rango. Que se encuentra también su equipo. Aquí ya nos ponemos en el rango 0. Le damos ok. Ok. Cerrar. Cerrar. Y ahora sí. Aquí ya vamos a cerrar. Este software. Esta herramienta. Regresamos aquí. Volvemos a dar enter. Y ahora sí. Podemos estar. Comunicándonos con nuestro equipo. Ok. Bueno pues. Este. Esto sería todo. De parte de este video. Nada más era. Como. Como presentar un poquito. Este. Esta tecnología. También. Este. Mencionar. Como cambiarle la IP. Como saber la IP. En caso de que ya la tenga. En caso de que venga por default. De fábrica. El DHCP. Como deshabilitar el DHCP. Y también. Este. Como obtener el EDS. Después. En los siguientes videos. Vamos a comunicar este equipo. Con PLCs. Guago. Keygens. Y Allen Bradley. Entonces pues. Los espero en los siguientes videos. Pues. Esto sería todo. Muchas gracias. Espero que estén muy bien. Y pues. También. En caso de que no estén suscritos. Los invito a suscribirse. Activar la campanita. Y para que estén pendientes. Cuando subamos nuevo el contenido. Muchas gracias. Gracias.